Yo canto el vals, mi criollo vals, porque nací con su sabor y su compás. Meció mi cuna, mi primer paso fue un vals, sincopado, melodioso, jaranero. No sé si fue de un callejón, de una mansión, de un solar o callejera, las dulces notas que brotaron de una voz que alumbró mi niñez, mi adolescencia. Por eso cuando canto el vals, me entrego así con la pasión, de un rollo corazón que vive la jarana. Mi voz se aclara al entonar la guardia vieja, y suele ser que se siga cantando hasta el amanecer. Por eso cuando canto el vals, me entrego así con la pasión, de un rollo corazón que vive la jarana. Mi voz se aclara al entonar la guardia vieja, y suele ser que se siga cantando hasta el amanecer. Mi voz se aclara al entonar la guardia vieja, y suele ser que se siga cantando hasta el amanecer. Y su compás, meció mi cuna, mi primer paso fue un vals, sincopado, melodioso, jaranero. No sé si fue de un callejón, de una mansión, de un solar o callejera, las dulces notas que brotaron de un rollo corazón que alumbró mi niñez, mi adolescencia. Por eso cuando canto el vals, me entrego así con la pasión, de un rollo corazón que vive la jarana. Mi voz se aclara al entonar la guardia vieja, y suele ser que se siga cantando hasta el amanecer. Por eso cuando canto el vals, me entrego así con la pasión, de un rollo corazón que vive la jarana. Mi voz se aclara al entonar la guardia vieja, y suele ser que se siga cantando hasta el amanecer. Que se siga cantando hasta el amanecer. Que se siga cantando hasta el amanecer. ¡Gracias! ¡Gracias!